A lo largo de la historia en la Ciudad de México han existido un gran número de restaurantes, cadenas de comida rápida, express y cafeterías. Estos establecimientos tienen como propósito posicionarse en el mercado como los preferidos para los consumidores. Algunos se dieron a conocer mediante su publicidad, su menú o sus promociones, pero hay otros que se hicieron conocidos por sus instalaciones, como el que veremos hoy. Un restaurante que comenzó como una modesta cafetería, pero al ingresar a él la experiencia era única. Y pues sí, hace mucho tiempo existió un restaurante fuera de lo común, pues éste se encontraba dentro de nada más y nada menos que un auténtico avión. Pero antes de continuar, deja tu like y suscríbete para más contenido. Activa la campanita para no perderte del siguiente video. Y si quieres también puedes unirte al canal y así como ellos, aparecer en cada video, tener una insignia de reconocimiento e interactuar con esta comunidad. Sin nada más que decir, continuamos. Para conocer su historia, nos remontamos a los años 60, específicamente en el año 1965. El señor Joaquín Vargas logra obtener un pequeño avión modelo North Star DC-4 en un remate ofrecido por el Seguro Social después de que esta última embargara a la empresa Líneas Aéreas Unidas Mexicanas. Resultado de esto, adquiere este avión proveniente de Canadá. Para entonces, el señor Vargas ya tenía experiencia en el manejo de aviones, pues ya contaba con una pequeña distribuidora de combustible para las aeronaves. Por eso, adquiere el DC-4 con el propósito de rentarlo a quien estuviera interesado para utilizarlo en anuncios publicitarios. Sin embargo, este no logró tener mucho interés de parte del público. Al no lograr el objetivo inicial, don Joaquín idearía darle un giro diferente a su inversión. Para ese año, le realiza unos cambios al pequeño avión, con el fin de modificar su interior y así convertirlo en una pequeña cafetería. La ubicación y el concepto de esta cafetería hicieron que su popularidad creciera de inmediato. En un inicio, el restaurante ofreció en su menú alimentos sencillos, como sándwiches, hamburguesas, hot dogs y principalmente cafés, operado con una plantilla inicial de siete empleados. La cafetería fue llamada en aquel entonces como servicio aeropuerto. El North Star DC-4 se encontró sobre el boulevard Puerto Aéreo, frente al acceso principal al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y la colonia Moctezuma. Por ello, la mayoría de los consumidores de la cafetería serían viajeros y personal de la terminal aérea. Aunque también por los vecinos de esta colonia, ya que el solo hecho de encontrar una cafetería dentro de un avión de verdad lo hacía atractivo. Y muchos obviamente querían venir a conocerla. Pero no fue hasta 1969 que la aerocafetería sería aún más conocida, al aparecer en una película de aquel entonces. El mundo de los aviones con Capulina. Casi al inicio de la película podemos ver como el capitán Milhoras, interpretado por el mismo Capulina, aborda este North Star para almorzar. En esta escena podemos ver parte del interior de esta aeronave, donde destacan los asientos y la apariencia de los meseros que atendían el café. A todo esto, el avión comenzó a ser conocido por muchos, lo cual fue bueno para el aumento de las ventas de la cafetería. Asimismo, se buscó darle una identidad o nombre comercial al restaurante. Y es así como comenzaría a conocerse con el nombre de Wings, que en inglés significa alas. Un nombre curioso, considerando que el concepto se realiza en un avión. Años más tarde, Wings expande sus cafeterías por el país, pero la ubicada frente al aeropuerto de la Ciudad de México seguía siendo única y la más popular. En la televisión, llegó a aparecer en comerciales producidos por Telerrey, la casa productora que también fue fundada por don Joaquín Vargas. El DC-4 fue toda una atracción. La cabina principal era utilizada como una atracción para los niños que visitaban. Muchos de ellos echaban a volar su imaginación dentro de la cabina, soñando con ser pilotos de avión. Los interiores tenían acabados de color nítido, con asientos forrados de colores naranja y azul. El aerocafé contaba con una pequeña cocina en medio y la posición de los asientos permitía una cómoda permanencia. El menú también era algo que caracterizaba el lugar. Si bien no ofrecía platillos del otro mundo y por el contrario, se ofrecía comida rápida o refrigerios precisamente como aperitivos para los viajeros que estuvieran esperando su vuelo o para quienes llegaban a la terminal y pasaban a este lugar para comer algo. Los menús estaban agrupados en paquetes que denominaban como vuelos. Partiendo de México hacia algunas emblemáticas ciudades del mundo, de las cuales estaban compuestos por platillos comunes del lugar, como el paquete llamado Vuelo México Nueva York, que incluía una hamburguesa con papas. Además, ofrecían deliciosas malteadas, desayunos mexicanos y otros antojitos al gusto de todos. Más que un restaurante, la experiencia lo era todo. El hecho de abordar la aeronave y conocer sus instalaciones era lo que hacía ver este lugar único. Pero esto, como todo, también tuvo su declive y posterior final. Para los años 80, partes de la aeronave ya se encontraba deteriorada, sobre todo en la parte que correspondía a la cabina. Esto debido a que, como vimos, era parte de la atracción. Además, se dice que al final de la década, un incendio provocado en la cocina hizo que el restaurante cerrara a inicios de los años 90. La cadena Wings no optó por alejarse del aeropuerto capitalino. Por eso, en poco tiempo, se levantó un nuevo restaurante junto al lugar donde se encontraba el aeroplano. Ahora sería un edificio completamente moderno y al igual ofrecería el mismo menú a sus visitantes. Aunque el concepto del avión y la experiencia de abordarlo y sentir que eres un piloto mientras desayunas, ya no sería posible. El avión permaneció en el lugar por mucho tiempo, hasta que finalmente parte de él fue desmantelado. La cabina principal fue trasladada al entonces recién construido Papalote Museo del Niño, ubicado en la segunda sección del bosque de Chapultepec. En el lugar también se ampliaron las instalaciones de MVC Multivision, así como el estacionamiento que alberga el nuevo Wings Aeropuerto. En la actualidad, la cadena Wings aún sigue vigente y como tal sigue enfocándose en ofrecer sus servicios principalmente en las terminales aéreas, aunque aún cuenta con otras sucursales en la capital, a pesar de que algunas ya cerraron. Por su parte, la zona del aeropuerto capitalino aún cuenta con este concepto, pero sin duda el recuerdo de aquella aeronave que alguna vez fue una cafetería por dentro quedará en los recuerdos de muchas personas que tuvieron la oportunidad de vivir esta experiencia. ¿Tú llegaste a conocer esta aerocafetería? Te aseguro que hoy no habrá una igual en la ciudad. ¿O sí? Y cerramos este video con un saludo muy especial para los miembros de este equipo. Si tú también quieres formar parte de esta comunidad, puedes seguir el enlace que te dejo en la descripción. Muchas gracias por tu apoyo y por seguir este canal. Deja tu like y comparte si te gustó este contenido. Gracias por ver el video.